1 de junio de 2020, la luna transita por el signo de Libra en la vibración del 4 que indica la base de la pirámide, la solidez. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Este primer día del mes de junio está sucediendo lo mejor que nos podía pasar pues no solamente tenemos a la vibración del 4 que indica solidez, sino el equilibrio y balance que procede de la luna en el elemento aire y el armonioso signo librano. Todo esto se convierte en una especie de umbral, de portal para lo que será. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, están creando las condiciones para un encuentro que podrá ayudarte mucho a salir de un atolladero económico. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, te envuelve ese tono cálido y sensual que te engrandece frente a los ojos de la persona que te admira y si aún estabas indeciso y no sabías bien si debías o no debías declarar tus sentimientos comprendes que valió la pena esperar porque lo que ahora se está presentando cambiará totalmente tu visión de la realidad. Recibes una vibración sanadora que te ayuda a recuperar energías y te da las fuerzas necesarias para salir de un proceso infeccioso ligero. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este domingo estás cargado de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una dosis alta de organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver. Si planeas tus actividades con antelación todo será posible y no te atormentarás en estos próximos días del segundo trimestre del año y cuando entremos mañana en junio que mercará el fin del semestre. Te envuelve un movimiento económico sumamente favorable que se extiende a diferentes áreas de tu vida y particularmente al sector de atención al público y los servicios ya bien sea mediante teléfono o computadora. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra y Acuario, las perspectivas para este cambio de mes son muy inspiradoras. Sin embargo a la influencia de la Luna y Venus, retrógrado, te pueden llegar a la mente algunos pensamientos tristes. Aleja de ti esas ideas y oriéntate en la parte positiva de tu vida y la realidad que te rodea al ocurrir este cambio de mes. Las posiciones planetarias de la Luna en tránsito por un signo equilibrado de tu elemento aire te ayudarán a ver este domingo con más optimismo. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, estos serán días muy excitantes e inolvidables dentro de tu paisaje afectivo. Si llegaste a pensar que el amor no era para ti debido a una desilusión pasada ahora descubres que no es así y que la vida siempre te va a ofrecer una segunda, tercera y muchas oportunidades más para ser feliz. Lograrás terminar felizmente una tarea difícil y a partir de esta etapa inicial del último mes del primer semestre, o sea, de junio que comenzará mañana respiras aliviado al comprobar lo bien que se solucionan asuntos pendientes. Horóscopo del 1 de junio Aries Hoy, querida Aries, aprovecha el domingo saliendo al aire libre con amigos, ahora que está permitido, paseando, haciendo deporte y disfrutando a tope de este día de ocio. Sin embargo, presta atención porque en tu grupo de amistades hay alguien que a diario disfruta cuando algo se tuerce. Se trata de una persona propensa a los chismorreos y te puede involucrar en estos asuntos turbios sin que tú te des cuenta. No caigas en esta manipulación. Si eres de las Aries que está sentimentalmente libre ahora mismo, puede que hoy reaparezca en tu vida alguien que te ilusionó mucho en el pasado y que sigue haciéndote tilín en el presente. Sin embargo, te frena el temor de que vuelva a desaparecer. Ten más confianza, pero harás bien tomando precauciones a diario para no sufrir. Tauro No puedes pasar otro día, infravalorándote, talentosa Tauro y hoy has de ponerle solución. A diario has de creer más en ti misma y en tus capacidades. Siempre estás pensando que, a nivel profesional los demás son mejores que tú y actúas en consecuencia. No dudes más de tu talento ni te cuestiones cada paso que das. Sé un poquitín más valiente. Esto te lleva a diario a tener la tendencia de dejar que las cosas fluyan, cuando en realidad lo que necesitas es esforzarte mucho más. Tal vez por esta inseguridad y también por algún error que cometiste en el pasado, en tu círculo familiar se preocupan en exceso por tu bienestar, querida Tauro. Hoy hazles comprender que ha pasado tiempo, que has madurado y que has podido superar lo que pasó. No necesitas ahora que te sobreprotejan. Géminis Pon más atención a lo que tienes entre manos, despistada Géminis. Hoy alguien quizá tenga que sacarte de un apuro que tienes por esta causa. No te olvides de agradecérselo. Estás en un excelente momento para los negocios y para establecer lazos a diario con personas que están llegando a tu vida. Hoy abre bien los ojos, nativa de Géminis, porque conocerás a alguien que te puede introducir en un círculo social lleno de oportunidades. No desaproveches la ocasión. En el terreno sentimental, es posible que un buen amigo te proponga hoy que salgáis juntos en plan pareja. Ya tendrías que haber interpretado las señales que te estaba dando a diario, pero te va a pillar por sorpresa y es posible que no sepas qué hacer ni qué decir. Pídele un poco de tiempo. Cáncer La vida, temerosa cáncer, te está mostrando su cara más amable y te ofrece a diario muchas oportunidades, algo fundamental para lograr avanzar. Tienes que moverte más y cumplir en todos los ámbitos. Hoy hazte el propósito de ir a más y ser mejor persona, además de una buena profesional. Aprovecha estas oportunidades que te van llegando a diario. Hoy es posible que una persona del pasado irrumpa de nuevo en tu vida. Por regla general no suele ser positivo mantener contacto con quien has mantenido una relación, en especial si no fue una buena experiencia. Por eso, con descendiente cáncer debes mantener a esta persona en la puerta. No es un buen momento para un revival. En cambio hay una persona importante en tu vida que se siente desplazada. Dale un espacio, se lo ha ganado. Leo Estás en un momento muy bueno para estimular tu mente, luchadora Leo. Ahora tienes facilidad para adquirir nuevos conocimientos y tu concentración está aumentando a diario. Para potenciarlo, lee más, infórmate, ponte al día. Hoy vivirás un gran momento con los tuyos y esto para ti es de gran importancia. Ahora que ya puedes reunirte con familiares y amigos, aprovechalo, te harás sentir muy bien. En el amor, nativa de Leo, si estás un poco dudosa sobre si encajarás con la forma de hacer las cosas de la persona que estás conociendo, aleja estas dudas. Déjate querer y permite que se muestre tal como es a diario. Se trata de una persona muy cariñosa y detallista. No tendrás que exigirle nada. Hoy convéncete de que el amor te está sonriendo ahora, porque si esta relación prospera puedes cantar bingo. Virgo Estás pasando por unos momentos de tensión, intranquila Virgo, y no dejas de pensar en algo que te atormenta. Hoy piensa que no aportas nada positivo a tu vida con tanto nerviosismo. Podrías pillar un estrés monumental y no te ayudaría en nada. Deberías practicar técnicas de relajación a diario y pensar que estás al principio de un nuevo ciclo y que aparecerán otras formas de resolver tus problemas. Dentro de nada, querida Virgo, te darás cuenta de lo positivo que es esto y lo mucho que te va a beneficiar a diario. No temas a la transformación ni a reinventarte. En el amor, te estás recreando en los recuerdos del pasado reciente y esto podría provocarte problemas en tu relación actual. No eches por la borda esta nueva oportunidad que te da la vida. Libra Te espera hoy un día excelente, incrédula Libra, aunque no porque te vayan a ocurrir grandes cosas, simplemente porque te sentirás bastante en paz contigo misma y con tu entorno. Esta tranquilidad hará que logres ponerte al día en algo que te costaba entender. Si tenías problemas a diario, hoy verás diáfana la solución. Hoy es un buen día para disfrutar de la amistad. Sal con tu grupo de amigos y aprovecha para integrar en este círculo a la persona con la que ahora estás saliendo a diario. En algún momento del día nostálgica Libra, te puede invadir la melancolía por la ausencia de ciertas personas en tu vida. Cambia el chip porque esta forma de sentir no te lleva a ninguna parte. No dejes que hoy esta añoranza empañe la realidad de la que ahora disfrutas. Escorpio Si en estos momentos, sensible Escorpio, estás viviendo una situación complicada que está siendo muy negativa para tu futuro, recuerda que en el pasado algunas personas te orientaron muy bien y te dieron buenos consejos para aplicar a diario. Reconoce que esto te ayudó a avanzar hasta donde te encuentras ahora. ¿Por qué no echar mano de nuevo a diario de estos consejos? Muy pronto verás cómo cambia positivamente la perspectiva. De paso, recuerda que no has de buscar la perfección en los demás, exigente Escorpio. Hoy fíjate más en tus errores y sé más tolerante con los de otros. En el terreno sentimental, puede que estés un poco alicaída porque el amor no parece querer entrar en tu vida. Anímate, porque a veces tarda un poco en llegar, sobre todo si no tienes resuelta tu estabilidad emocional. Sagitario Tienes que aprender a liberar tus emociones, pensativa Sagitario, porque si las guardas dentro acabarán perjudicando a tu organismo. Habla siempre que sea necesario y no sólo para mostrarte en desacuerdo con algo o enfadada con alguien. También has de expresarte a diario cuando te sientas inundada de felicidad o satisfecha por cómo te van las cosas. Hoy quizá estás deseando hablar con una persona importante pero te frenas por temor a molestarle. Hazlo, porque te reportará cosas muy positivas. En tu relación sentimental, organizada Sagitario, eres quien toma siempre las decisiones. Parece que a diario tu pareja confía en ti. Esto no es negativo en absoluto, siempre y cuando ambos estéis de acuerdo. Hoy apoya a tu chico porque demuestra que te quiere y que tiene toda su confianza depositada en ti. Capricornio Hoy estás pensando, nativa de Capricornio, que la vida te pone a ti las cosas más difíciles que a los demás a diario. Quizá te ocurre porque en estos días pasados han circulado ciertos rumores en tu trabajo sobre una posible reducción de personal. No te creas ni una palabra y no lo pongas como excusa para relajarte. Tienes que seguir esforzándote en hacer las cosas lo mejor posible, decidida Capricornio. Hay gente interesada en crear malestar a diario, no le sigas el juego. En el terreno sentimental, mantente atenta a ciertos cambios que se pueden producir en tu relación y que se pondrán de manifiesto hoy. Pueden ser muy positivos si sabes enfocarlos bien y sacarles partido. Si lo piensas, verás que en realidad la vida te está poniendo pruebas pero no obstáculos. De estas experiencias saldrá reforzada. Acuario Es momento de empezar a tomarte en serio el tema de la actividad física a diario, perezosa Acuario. Recuerda que con sólo tener la intención no resuelves el tema. Empieza hoy mismo. Estás ahora en un momento delicado porque parece que algunas personas te han dejado un poco de lado. El problema está en tu forma de pensar, desconfiada Acuario, y en tus temores a que no vayan con buenas intenciones. Te ocurre a diario en el amor pero también en tus relaciones sociales. Piensa en positivo o te vas a quedar sola. Hoy quizá tengas que dar una respuesta a la persona con la que llevas saliendo algún tiempo. Es posible que él esté pensando en formalizar la relación. Si no te ves capaz de asumir el compromiso, ser sincera con él y no le entretengas. Piscis Tienes demasiadas dudas a la hora de decidir, insegura Piscis. No es positivo que estés pensando a diario en si hacer o no una cosa por temor a equivocarte. Está bien que reflexiones pero a veces es mejor seguir los dictados de la intuición y hoy esto es importante. A veces esta actitud te hace perder oportunidades y buenos momentos tanto para ti como para las personas que te rodean. En tus relaciones sentimentales tiendes a mostrarte un poco distante y algo calculadora, sobre todo al principio, cuando estás conociendo a una persona. Esto ha hecho que fracasaran muchos intentos, querida Piscis. Hoy permanece atenta a alguien que está entrando en tu vida, muéstrate un poco más cercana, al menos dale tiempo a que se exprese. Si estás atenta a las señales, sabrás lo que espera de ti. Gracias por ver el video.